Hola amigos, como estoy haciendo últimamente me despido de la semana con una manualidad o DIY, como parece que se llaman ahora. Como tuvo tanto éxito el tutorial de la diadema con trapillo, hoy os traigo otro DIY con trapillo, un collar. Necesitaremos tela, trapillo, tijera, opcional pegamento, cadena, cierres de collar o pulsera. Procedimiento, cortamos 4 tiras largas de 1 cm de ancho aproximadamente y otras 2 más finitas y cortas. Las 4 tiras las unimos, tiramos de una de ellas un poquito y le hacemos un arito. Cogemos las 3 tiras y la del arito y las atamos con una de las tiras finas. Cortamos los sobrantes. Vamos a hacer el cuerpo del collar haciendo un nudo scubidoo, creo que se llama así, como el perro. Tomamos las tiras por el nudo dejando el arito hacia abajo. Separamos las tiras, cada una a un lado y empezamos a anudar. Cogemos la tira que está más cerca de nosotros y la pasamos justo arriba dejando un arito y la de arriba la pasamos abajo dejando el arito también. Tomamos la tira de un lado y la pasamos por encima del aro que tienes más cerca y por dentro del más alejado. Con la otra tira se hace lo mismo, cuando estén cruzadas estiras todas las tiras. Sé que la explicación es bastante mala pero con el vídeo y las fotos creo que lo podréis entender. Al principio cuesta pero poco a poco lo iré sacando. Cuando tengamos la longitud que queramos cogemos la otra tira fina y atamos el cabo final. Antes de atar volvemos a hacer un arito con el final de una de las tiras. Si los finales del trapillo quedan feos podéis coger un trozo del trapillo y con un poco de pegamento tapar los nudos. Ya tenemos el cuerpo del collar listo. Ahora tenemos que hacer el cierre. Tenemos varias opciones, podemos coger una tira de trapillo o dos y las anudaríamos a los cabos del cuerpo. Yo como tenía unas cadenas rotas de otro collar decidí ponérselo. Enganchamos la cadena a los aritos que hemos ido dejando y le colocamos el cierre. Eso es todo, ¿os gusta el resultado? Es muy bonito y original. La podéis hacer de varios colores, ponerle cuentas o colgantes. ¿Os atreveréis con esto? Si os ha gustado ya sabéis, suscribíos o seguidme por alguna de mis redes sociales para que os pueda enseñar más cositas. Por cierto, ya tenemos inaugurada la galería de tus cosas. Lidia ha sido la primera valiente. Muchas gracias. Y gracias a todos por vuestro tiempo. Un beso y nos vemos el próximo día.